Las direcciones regionales de Antofagasta, Tarapacá y de Arique y Parinacota de la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC estaban monitoreando la recuperación de los suministros eléctricos junto con iniciar la investigación respectiva para determinar el origen exacto y las eventuales responsabilidades de los cortes de luz registrados este lunes en tres regiones del norte grande del país. Junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustible desde el inicio de la falla de la suestación crucero de la empresa Engie hemos estado monitoreando y gestionando con las empresas distintas acciones para dar una pronta solución esta interrupción afectó a 46.000 clientes en la comuna de Calama y 9.000 clientes en la comuna de Tocopilla por lo cual activamos un plan de acción junto con UNEMI para evitar que recintos críticos como hospitales y servicios básicos como el agua se vean afectados. Según lo consignado por el organismo fiscalizador apenas se tomó conocimiento del hecho se generó un seguimiento a esta acción adoptada por las empresas eléctricas para que la reposición del suministro se efectúe según lo establecido en las normativas vigentes además se han recopilado los antecedentes para establecer si existieron o no contravenciones reglamentarias. La comunidad debe recibir un suministro eléctrico continuo y seguro por ello se solicitó a las compañías eléctricas toda la información para iniciar la investigación y establecer las causas exactas de esta interrupción de suministro las eventuales responsabilidades y posibles sanciones en caso de confirmarse faltas a la normativa. Las empresas deben poseer los medios humanos y técnicos suficientes para responder de forma rápida y oportuna a las emergencias como las registradas este lunes para restablecer el servicio y disminuir el impacto en los usuarios en especial pacientes electrodependientes con hospitalización domiciliaria. De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados por SEC inicialmente se registró un corte de energía a las 12.05 horas con un pic total de personas sin servicio que llegó a 244.000 clientes en estas zonas. Por último, el llamado desde la entidad fiscalizadora a la comunidad es que ante un corte de luz puedan efectuar la denuncia a través del sitio web www.sec.cl Acción que pueden realizar incluso desde celulares seleccionando la opción reclamo-denuncia por electricidad. Asimismo, la invitación es a seguir las cuentas de la SEC en Twitter arroa sec.cl y Facebook como Superintendencia SEC donde la ciudadanía podrá acceder a información útil, consejos de seguridad y calidad en el uso de los energéticos.